Yo estoy intentando comunicar algo que la gente conoce, ¿no? Que es lo que ocurre siempre cuando naces, pasas por aquí, tienes un momento en el que enseñas, dejas el cariño, el amor, que abre la puerta a nuevas generaciones de artistas que van a ser el futuro. Cuando vayan a ver la obra, sobre todo conecte con la obra y los sentimientos que se quieren reflejar. Y disfruten. Una cuestión al final de sentir y expresar emoción de diferente manera, pero al final la emoción es la emoción. Hay un propósito que es crear un lenguaje propio. Mi papel en esta obra es un poco como la madre tierra. Yo le paso a María la experiencia. Pues así es el ciclo de la vida. Que ya toquei, no.